Se trata del proyecto Pequeñas Donaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el fomento de las energías renovables para la producción de alimentos y la calidad de vida de comunidades rurales. La entrada de los triciclos eléctricos, el primero de los cuatro proyectos que se realizan en Cuba para introducir los vehículos de este tipo, favorecerá la labor productiva y social en la comunidad Encarnación de la Cooperativa Campesina 26 de Julio. Con la llegada de ellos aquí a la cooperativa ha sido un día de fiesta. Ya los conductores se seminariaron, asimilaron el equipo, se ha socializado, que es lo importante en esta etapa introductoria, que las personas conozcan las bondades de los equipos eléctricos y además de la integración con el resto de otras tecnologías y la sociedad. Con estos triciclos la cooperativa ahorrará combustible, no contamina al medio ambiente con un importante impacto económico en la comercialización de productos y social en la transportación de los trabajadores y habitantes de la comunidad. Con una generación de 40 kilowatts, la mini industria de la CPA 26 de Julio ahora realiza su proceso productivo con una estación de paneles fotovoltaicos, en tanto en las viviendas se ahorrarán 350 megawatts por cada panel al Sistema Energético Nacional. Hicimos entonces la ejecución, el montaje y puesta en marcha del parque, con todas las características que lleva de instalación. Terminando ya, finalizando ya este mes, hicimos la terminación del montaje del parque solar completamente y está listo ya para la puesta en marcha. En las viviendas tenemos también ya la instalación, ya tenemos montadas las 30 viviendas con el equipamiento montado y estamos en espera también de la prueba, de aprobación de los metrocontadores que van a usarse por la empresa eléctrica para entonces echar a andarle los sistemas ya para el consumo de las viviendas. Dentro del propio proyecto, avanza la ejecución de la obra para los biodigestores en el módulo pecuario con beneficios importantes para el abono de la tierra en producción y la atención a los cooperativistas. Los biodigestores, el objetivo central de ellos va a ser para la cocción de alimentos en el comedor que nosotros cocinamos todos los días alrededor de 80 comensales y estamos gastando en el mes alrededor de 3.000 pesos de carbón. El carbón tiene que ver con la madera, tiene que ver con los bosques, entonces esto ya va a ser más sostenible y no vamos a emitir ese metano directo a la atmósfera y eso nos va a hacer de un beneficio económico, un impacto y más limpio, más todo, quiere decir que eso va a ser una solución muy buena. Pequeñas Donaciones, un proyecto en coordinación con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas que en la CPA 26 de julio de Cienfuegos asegurará la sostenibilidad económica de la cooperativa sin emisión de gases contaminantes a la atmósfera y la calidad de vida de los habitantes. Desde Cienfuegos, Naylet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.